¿Qué pasó Chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sorprendente, ¿no? Yo me quedé de a seis cuando se lanzó el parte médico de Chivas, en donde se anuncia una nueva lesión de Javier El Chicharito Hernández, una lesión muscular diferente de la que ya había sanado y por la cual había regresado en el Chivas contra León. Esta es una lesión diferente, es una lesión en la misma pierna, pero en diferente zona del músculo, del muslo izquierdo. Entonces, se habla de que mínimo Javier se estaría perdiendo tres semanas y esto evidentemente generó diversos comentarios en redes sociales, en el entorno del fútbol mexicano, en comentaristas, en analistas, en la propia afición, que ya la gran parte de ella empieza a desesperarse o se está desesperando o ya no creen en el Chicharito. Y todo lo que se había generado una vez que llegó a principios de año y toda la expectativa que había de lo que podía aportar Javier, no solamente fuera de la cancha, en el aspecto del marketing, en el aspecto de vender camisetas, en el aspecto de que llenó el estadio de Chivas para la presentación, algo que nunca se había visto en el fútbol mexicano. Esas expectativas no se han cumplido, es una realidad por las cuestiones físicas y las cuestiones de lesiones que han afectado al Chicharito desde que llegó al Guadalajara y que se recuperó de esta lesión de la rodilla. Y después vinieron las musculares y las diferentes ausencias que ha tenido Javier Hernández. Bueno, dos de los comentaristas más importantes que tiene este país en el tema del fútbol mexicano es Cristian Martinoli y David Medrano, que en los protagonistas expresaron su punto de vista respecto de esta nueva lesión de Javier el Chicharito Hernández. Si les parece, empezamos primero con lo que opina Martinoli respecto de esta etapa que está atravesando Javier Hernández con Chivas. Aquí lo escuchamos. Un tema mediático está clarísimo, Guadalajara apostó a ello, lo consiguió, recuperó mucha afición que quizás estaba decepcionada con que no se está ganando el campeonato, que se ha estado cerca hasta ahí. Hernández es un futbolista que hoy va hacia la gente de la selección y dices, caray, pues sí metió muchos goles, ojalá estuviera, pero ya no está en su máximo esplendor, ni mucho menos. Le ha costado mucho trabajo desde lo físico. Lo futbolístico pues es un jugador que en el área siempre se ha movido bien y que tiene esta facilidad para encontrar posición de anotación, pero penosamente hoy, si en lo físico no le alcanza para poder correr dentro del campo, es muy difícil que pueda lograr con su experiencia llegar al área. Bueno, pues ahí lo tienen. Es una realidad que, como lo menciona Cristian, en el aspecto del marketing fue un éxito, fue un boom tremendo. El estadio se llenó para la presentación. ¿Cuántas camisetas no se vendieron con el número 14? Los chivabonos se agotaron el torneo pasado y en este también hubo una muy buena venta de chivabonos. Prácticamente el estadio de Chivas, cada partido tiene más de 35 mil personas y eso fue por el arrastre que tuvo Javier El Chicharito Hernández. Ahora, es un hecho que las expectativas deportivas no se han podido cumplir, pero no porque Javier juegue mal o porque cuando entre no aporte nada o porque simplemente no ha tenido los minutos necesarios, me parece, como para poder mostrarse. Y para reflejar esta situación, el señor Carlos Villaseñor, bueno, que no sé si es señor, pero es un aficionado de Chivas, un generador de contenido de Chivas, que da datos bastante interesantes y que mostraba en X el porcentaje de minutos jugados del Chicharito Hernández. Se ha perdido 17 partidos por lesiones, 17 partidos de los posibles que ha tenido Chivas con el Chicharito, 17 se los ha perdido por lesiones. Ha jugado en 17, pero solamente tiene poquito más del 20 por ciento de los minutos jugados. O sea, la expectativa deportiva no se ha podido cumplir, me parece, no tanto por lo que hay hecho en la cancha, sino porque no ha podido estar en la cancha. ¿Me explico? Entonces, qué complicado debe ser para Javier esta situación. Ahora también viene un punto importante que toca David Medrano en su opinión respecto del Chicharito Hernández. ¿Qué va a pasar una vez que se recupere de esta nueva lesión? ¿Javier está todavía para jugar? ¿Tendría que contemplar ya el retiro o hay que darle la siguiente chance, no? Que se recupere y que, bueno, veamos otra vez. Esto fue lo que opinó David Medrano. Lo que dice que está claro y Javier tiene que ser muy realista. Me parece que él tiene que buscar una recuperación para luego buscar el retiro. Ya está, ya está. Sí, para un partido. Siempre que Javier aprieta la máquina, vienen este tipo de lesiones. El muchacho es muy profesional, se cuida, pero el organismo ya no le da. Y él intenta y intenta y ahora me parece que está metido en una encarnizada lucha a decir, les voy a demostrar que sí. No es de demostrar, es la fisiología de tu organismo, las fibras musculares que siempre que vas a darle, pim. La jugada en que se lesiona contra León es sin chiste. Es un centro que le queda atrás. Él intenta hacer el movimiento para atrás y le tronó todo. Bueno, pues ahí tienen la opinión de dos máximos exponentes del periodismo deportivo mexicano. Yo como aficionado de Chivas, la verdad es que me duele mucho ver al Chicharito Hernández atravesar por esta situación porque es alguien especial. Somos, digamos, contemporáneos de la misma generación. Yo crecí viendo al Chicharito campeón de goleo con Chivas en ese torneo magnífico que tuvo antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Me emocioné cuando se lo llevaron al Manchester United. Me levantaba para ver los partidos del Chicharito en el United, luego en el Madrid, en el Evercusen. Pues seguimos prácticamente toda su trayectoria con la selección mexicana. Y yo como aficionado de Chivas tenía ese anhelo de verlo de regreso con la camiseta del Guadalajara. A lo mejor en una etapa más temprana, cuando llegó al Galaxy, a lo mejor ese hubiera sido el momento ideal para verlo todavía en un aspecto físico muy bueno antes de que llegara la vida y la edad y que pasara estas circunstancias de las lesiones que son más propensos, los jugadores veteranos, toda esta situación que estamos atravesando hoy en día con el Chicharito Hernández. Las expectativas deportivas no se han podido cumplir, pero sí verdaderamente creo que la mayoría de los aficionados del Guadalajara estábamos con esas ganas de poderlo ver de nueva cuenta en el terreno de juego. Y la verdad sí, porque dices, es un tipo disciplinado, que vemos las historias, que está entrenando, que se cuida, que la alimentación, que todo eso es profesional, es un tipo 100% profesional y que de pronto las cosas no se le estén dando. La verdad es que sí, sí me causa pesar, ¿no? Porque yo todavía, y díganme loco si quieren y todo, yo todavía no creo que después de que se recupere ya te tenga que retirar. Yo todavía espero, yo todavía confío, yo todavía tengo la ilusión, la esperanza de ver al Chicharito Hernández aportar en la cancha. No solamente fuera de ella, porque vimos los mensajes de los jugadores de Chivas en el plantel, del respaldo que le dan y he podido entrevistar a varios jugadores del Guadalajara en estos meses, desde que llegó Javier Hernández y honestamente todos te hablan muy bien de él. Y a lo mejor van a decir, sí, pues ¿cómo te van a decir que no aporta nada? Pero a lo mejor algunos podrían ser más reservados en ese tema. Pero cuando les preguntas del Chicharo, la verdad es que te dan respuestas amplias de lo que les ha podido aportar en el vestidor. Pero falta, y a mí me encantaría todavía tener esa posibilidad de verlo aportar dentro del terreno de juego. Yo todavía tengo fe, todavía tengo ilusión. Como escribí en mi cuenta de X, en el barco del Chicharito Hernández siempre estaré. Pase lo que pase, si no está jugando, si está jugando, como esté. Porque para mí es un futbolista que cuando estaba yo más joven, ¿verdad? Me marcó mucho de mi afición por Chivas. Entonces la verdad es que yo estaré siempre en el barco del Chicharito Hernández. Y le deseo de verdad que tenga una buena recuperación de esta nueva lesión muscular y que lo podamos ver todavía en la cancha portándole algo al equipo. Es lo que es mi mayor deseo, la verdad, honestamente en este caso del Chicharito Hernández. Pero bueno, ya veremos qué es lo que va avanzando. Podría regresar después de la fecha FIFA. Se abre la ventana al mismo tiempo que Cowell, por ejemplo, en el caso de enfrentar al Pachuca, de enfrentar al Necaxa, de enfrentar al Puebla. En esa ventana más o menos podría abrirse esa situación. Ojalá y que todavía nos entregue lo último de su carrera, Javier el Chicharito Hernández. Y que no nos quedemos con esta etapa en la que solamente ha estado lesionado. La verdad creo que no sería justo para la trayectoria que ha tenido Javier el Chicharito Hernández en el fútbol mexicano. Así que ojalá. La verdad es que esos son mis pensamientos para CH14, muchachos. Y bueno, hablando de otros temas, hoy juega Chivas contra el Cruz Azul. A Mauri Vergara, el presidente del equipo y dueño, cumplió 37 años y le preguntaron en redes sociales. Hizo una dinámica de recibir preguntas de la gente y qué es lo que veía para Chivas. Solamente contestó una del Guadalajara. Y esto es lo que dice a Mauri Vergara de lo que espera de Chivas en este torneo. A ver, va una de Chivas. Hay unas que no les voy a contestar porque la verdad no merecen contestar, pero esta está buena. Yo creo que tenemos un gran plantel, grandes jugadores con mucho talento, que están muy comprometidos y un vestidor saludable. Creo que tenemos un gran cuerpo técnico, un gran entrenador, una gran directiva. Y el club está mejor que hace muchos años, está mejor que nunca. Entonces, yo creo que Chivas está para pelear los primeros puestos del torneo, calificar a Liguilla directo y pelear ese campeonato. Eso es lo que pienso, lo que siento y lo que estamos trabajando para lograr. Y estoy muy ilusionado y sé que este equipo nos va a dar grandes alegrías. Bueno, pues ahí tienen al presidente de las Chivas, a Mauri Vergara, sobre lo que resta de este torneo. Que espera que clasifique en directo y que entonces se pueda pelear el campeonato. Ya lo hemos platicado varias veces en diferentes espacios. Chivas me parece que tiene entre el quinto y sexto mejor plantel de la liga. Está el plantel de Chivas por debajo del de América, del de Monterrey, del de Cruz Azul, del de Tigres y por ahí del de Toluca. En estos momentos por cómo juega el Toluca. Entonces me parece que Guadalajara debe, sí, tiene para clasificar directo y que se le acomoden ciertas circunstancias y ciertas cosas para pelear el título. Lo que a Chivas le hace falta son dos o tres jugadores importantes de refuerzos que lleguen a apuntalar al plantel actual que se tiene. Entonces yo creo que esa es la gran tarea que deberá enfocarse la directiva de Chivas para el cierre de año, para el 2025. Porque ya este torneo ya no se puede sumar a nadie más, pero para empezar el año sí traer, a diferencia de lo que pasó en este semestre, dos o tres jugadores que puedan apuntalar a lo que ya se tiene. No que salgan tres y lleguen tres. No, que lo que ya se tiene se le añadan esas opciones para que Chivas sea más competitivo. Bueno, pues ahí la información, Chivas hermanos, de lo que está ocurriendo en el entorno del rebaño sagrado. Les mando un fuerte abrazo y ustedes que piensan, es lo más importante, el Chicharito Hernández debe seguir, ya se debe retirar. ¿Qué es lo que tendría que hacer Chivas con él? ¿Qué es lo que tiene que hacer él con su carrera después de esta nueva lesión muscular? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.